Sí, justo desde la Comisión Arquidiocesana de Biblia y Catequesis aquí del Arzo Obispado de Cochabamba nos han hecho llegar la invitación y ya lo hemos planificado, entonces tenemos estos dos talleres. Sobre todo vamos a presentar lo que se está hablando ahora, hoy en día, toda latinoamericana sobre lo que es la iniciación a la vida cristiana en el ámbito de la catequesis. Entonces este proyecto a nivel latinoamericano ya desde aparecía del 2007 venimos impulsando y esto es lo que se refleja en lo que es los itinerarios formativos de fe para niños y para jóvenes, lo que conocemos con lo que es la catequesis para primera comunión y lo que es la catequesis para confirmación. El proyecto así, a nivel general, se trata de responder a esta cuestionante que se está dando como un fenómeno, muchas iglesias vacías, niños que después de haber realizado la primera comunión o la confirmación ya nos retornan. Entonces este es un proyecto general para que formemos buenos cristianos. Entonces el mismo término de decir lo que los catequistas hacen la invitación a la primera comunión te limita, te cuestiona y solamente es por cumplir el sacramento y después se van. Entonces ahí ya comienza el cambio de que nosotros invitamos a la iniciación a la vida cristiana para niños y ya no es que concluye con el sacramento, sino que es una iniciación a la vida cristiana y eso es lo que nosotros planteamos dentro de lo que es en los textos de catequesis de los itinerarios formativos. Entonces este proyecto, este nuevo paradigma, este nuevo modelo de catequesis se intenta articular con las demás pastorales específicas, ya sea liturgia, misión, ministros, catequistas.